No digas si no Joyas del Recuerdo y más La mujer que yo amaba me olvidó Cuando a ella yo la estaba queriendo Fue que vio otro amor que le agradaba Y a mí me deja triste padeciendo Le aconsejo a mis amigos más sinceros Que no pongan sus cariños en las mujeres Para que no sufran el dolor que yo he sufrido Y que nunca le demuestren sus placeres Para que no sufran el dolor que yo he sufrido Y que nunca le demuestren sus placeres Yo te quise muy bien mujer hermosa Tú has tratado de cambiar ese cariño Pero recuérdate que no quisimos tanto Y hoy tú quieres que seamos amigos Pero recuérdate que no quisimos tanto Y hoy tú quieres que seamos amigos Yo te quise muy bien mujer hermosa Yo he tratado de cambiar ese cariño Pero recuérdate que no quisimos tanto Y hoy tú quieres que seamos amigos Pero recuérdate que no quisimos tanto Y hoy tú quieres que seamos amigos Yo me despido y por ti ya nada siento Aunque tenga el corazón hecho pedazo Yo mujeres con problemas no la quiero Porque un día me puede traer fracaso Yo mujeres con problemas no la quiero Porque un día me puede traer fracaso Pero que nunca estea oscura Yo mujeres con problemas no la quiero Un día me puede traer fracaso Y hoy tú quieres que seamos amigos